No, lo que hay es mucho amarillismo, como siempre en los medios. Y a veces le suben al sensacionalismo. Hace como un mes que hubieron las quemas de los carros fue nota internacional, hasta el New York Times, el Washington Post, México en llamas, Lorete, Broso, las televisoras, los programas de radio, todo. Pero pues tiene más que nada propósitos politiqueros. Lo que puedo comentarles es que hay presencia de la Guardia Nacional en todo el país. Son 115 mil elementos de la Guardia Nacional, ya se ha ido avanzando mucho. Hay 19 estados de la República en donde hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. Creo que ya subió el número de... Gracias. 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 Gracias.